Hola chiquitos ¿Cómo están? El día de hoy estamos jugando aquí Amnesia God damn it, mother fuck Va a estar muy loco con esto Aquí atrás está nuestro bello Pianosaurus Bueno, ya vamos a esto Estoy nada más alargándolo Ok, ok, sí Iniciar nueva partida Iniciar la partida así Tengo miedo Oh shit Oh shit, nigga Miren lo que encontré Aquí bien yolo Déjenlo No te olvides Algunas cosas no deben ser olvidadas El shadow me hagan Tengo que acceder Mi nombre es Daniel Yo vivo en Londres En... 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 Mayfair ¿Qué he hecho? Esto es loco No te olvides No te olvides No te olvides Tengo que evitar Focuse Un nombre es... ... know Yo soy Daniel No te olvides Te olvides Hola Párate Párate güey Ok, se para solito, ¿verdad? No tengo que hacer nada yo Perdonen, hace mucho que no, de hecho creo que Si vi gameplays de amnesia No vi así como Bastante, ¿sabe? Así que J J Para seguir rápidamente A tus recuerdos J, entonces Notas No hay notas Ah, ok, no hay notas Recuerdos Ah, ok, tengo que seguir El líquido este Ok Es por acá, supongo Ok Neta, o sea Yo no recuerdo nada de amnesia Mi hermano lo jugó y no tenía ni idea De cuando mi hermano lo jugó Oh shit, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, fue un bien tesón Ok, ay Dios, qué miedo Ay, chiquita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ha recogido el yesquero ¿Y eso qué es? El izquierdo para cerrar, supongo No Mantén pulsado el botón izquierdo El ratón y mueve el ratón Para mover la puerta ¿Cómo? Ay, iba a seguir usándolo del derecho Perdone, parezco un anciano hasta viendo los controles No es así No es así, pero... Más yesquero Yesquero Ok, un poquito para atrás, chicos Un poquito para atrás Se muestra el inventario TAF ¿Cómo que TAF? ¿Qué es TAF? Perdónen, casi nunca juego con... No es así No es así No es así No es así Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cerraron solas? Creo que tengo que seguir acá, ¿verdad? Hola. Ok. Ok, amigo. Me dejó el botón derecho del ratón para lanzarlo. Ok. No sé qué habrá pasado con eso. O sea, la lámpara es como buena, pero un poco hartante. Eh. Eh. ¿Cómo se lo pasaron en Navidad, eh? Porque este video yo lo estoy grabando el 26. Sí, ¿no? 26. 26. De... Octubre. Pero ¿qué más tengo que hacer aquí? Explíquenme. Explíquenme qué tengo que hacer aquí. ¿Qué? ¿Me meto aquí? No. Sigo aumentando cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren que haga? Hola. ¿Qué es que se utiliza para encender fuentes de luz en el entorno? Ok. ¿Qué quieren que haga con eso? ¿Qué quieren que haga con...? ¿Y esqueros? ¿Quién sabe? Soy malo. Comprendo muy lento, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que yo no me acuerdo de nada, literal, de amnesia. Mucho de lo que me acuerdo es de los gameplays que había mi hermano, de PewDiePie, antes de que fuera racista. No, no es cierto. No es cierto, no me quiero meter en esos problemas. Supongo que tenemos que seguir por acá, ¿no? Oye. Guapo. ¡Ah! Le puedo quitar la cabeza. No sabía eso. Esa no me la sabía, carnal. Supongo que tengo que regresar, ¿no? Sí. ¿Por qué me meto...? Obviamente, yo sé todo. Lo que me meto es que estoy un poco enfermo de la garganta. No sé qué hacer ahora. Me baño. Ven, me salen los gallitos bien feos. No sé qué hacer. Ah, ok. Tal vez no lo estoy ni a acosar para esto, porque todavía no puedo pasar, al parecer. No, no es demasiado como usable este lugar. Téngame paciencia, soy demasiado lento. Hasta ahorita, ¿qué me ha dicho? O sea, tengo que seguir esto, ¿no? Ya lo estoy siguiendo, pero no sé qué tengo que hacer acá. Dice que los yesqueos y no sé qué tanto, pero la neta no entiendo. Ya esto, todo esto está prendido. ¿Pero qué usaría yesqueos ahorita? Hola. Pues, hay que seguir avanzando entonces, supongo. Pero, pues, se ve como... Esto entonces, ¿para qué lo hice, no? ¿Qué? ¿Nada más prender todas las luces? No creo que sea. Nada más eso. Ah, no quedan yesqueros, perros. ¿Qué pasan con los yesqueros? No me digas que gasté mis yesqueros. Salía el estúpido y... Los prendí en un lugar donde no tenía que ser. Siento que hice eso. Ah, dulces yesqueros. No quedan yesqueros. Cámara. Entonces, ¿qué? Siento que los 15 minutos de este video van a ser yo simplemente avanzando un poquito más de aquí. No sé por qué siento eso. ¿Puedo agarrar este escudo? ¿Puedo agarrar este escudo? Sí, prendí las cosas a lo idiota. ¿Ya puedo abrir esto? No lo he intentado. Ah, eso es lo que tiene que ser. Ok, ¿qué? ¿Qué? ¿No, fue eso? ¿Y ahora qué? Hola. Hola, Scooby. ¿Qué tal si vamos a un buffet de Scooby? Shoggy. Ah, tal vez se me sale un gallito hasta para Scooby. ¿Ven? Chicos que van a la primaria y así. Y ya quieren verse grandes y todo. Y dicen, oh, ya quiero estar en la secundaria para ser niño grande. No, no es nada bueno. Salen gallitos. Como que tu cara no tiene forma. O eso es lo que yo estoy viendo. Así mis compañeros. Obviamente mis compañeros porque yo sigo igual de sexy que hace dos años, por lo menos. No. No, pero pues sí cambias demasiado. Y tu voz cambia. O se hace grave. Y se queda muy grave. Tan grave que ni se te entiende. Porque tengo amigos que tienen la voz así súper grave. Y no se les entiende nada de lo que dicen. O. Como a mí. Se te queda una voz como estándar. Ni tan aguda. Ni tan grave. Pero con gallitos. Chicos. Y normalmente no se me salen todos los gallitos. Pero se me salen como el triple. Cada vez que estoy como enfermo. De la garganta. Y pues blanca navidad. Blanca navidad. Chicos. El frío. Por eso no me gusta. Soy muy enfermizo en esas cosas. Hola. Parece que aquí sí puedo pasar. Un poquito más por lo menos. No sé. Unos 800 yesqueros. Creo que son los que necesito para aprender exactamente todo. Hola. Hola. No quedan yesqueros. Pero o sea. Entonces ¿qué es lo? Si ya aprendí mis yesqueros a lo imbécil. Ya valió cola y. Y ya me quedé así. ¿O qué onda? Hmm. Ok. Ahora ya está. Oh. Ahora creo que ya. Pero ahora está aquí el. El como sangre. Entonces. ¿Por dónde voy? Estúpido juego. Que no ven que ahorita estoy enfermo. Lo último que voy a hacer va a ser pensar. Yo también yo. Porque elegí este. Este día donde me siento tan mal para grabar. No lo sé. Oh mira. Me subí a la silla. A la silla. Ven. Hasta ni siquiera sé hablar ya. Gallitos. No sé hablar. No puedo ni siquiera hacer. De seguro esto es un puzzle. Así súper sencillo. Oh. Pepino. ¿Qué de verdad? Si tú haces escubas de Rubik. ¿Cómo no puedes hacer eso? Ay. Oh. Perdónenme. Perdónenme. Habrá con las cabezas estos tipos. Entonces habrá que cliqueo. Por el amor de chuchito. Ya se va a acabar el tiempo del video. Y yo no puedo hacer nada. Y yo no puedo hacer nada. No. Soy malo chicos. Ya ven por qué no hago gameplays. Así. Es que digo. O sea. Sí. Sí. Va a ser divertido verme asustarme. Pero en estos momentos chicos. También piensen por su bien. Va a ser un gameplay súper aburrido. ¿Sabes? Para todos los que querían verme jugar juegos de terror. Ya saben cuál es la consecuencia. No sé hacer completamente nada. Solo estoy inventando cosas como imbécil. Entonces tengo que quemar agua acá. Quémate. Oye. Quémate por favor. Oye. ¿Qué no quieres quemarte amigo? Es bueno quemarse. Te veo un poco verde. No, no. No, no. No sé qué hacer chicos. No sé qué hacer. No manches. Yo me acuerdo que amnesia. Uf. Bien divertido la amnesia chicos. Es igual. No manches. Qué extrema la historia y todo. Y no. Mírense. Miren, miren. Por lo menos a mí no me está dando buenas impresiones. Como que me confunde demasiado. Qué imbécil. Se tenía que abrir para atrás. Ya nos quedan como dos minutillos. Así rápido. Qué imbécil. What the fuck. ¿Qué onda? Ah, corre. ¡Corre! No puedo correr. Creo que esto es lo malo que puede mi personaje. Corre perro. What the fuck is she. ¿Qué pasó? Ok, se pido Mierda What the fuck Ok, ahora ya creo que va a haber un momento en el que se van a reír un poco Y van a verme sufrir Oh, shit Oh, shit Justo mi hermano me dijo, no se me exageres Lo siento, perdónenme ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? El poco tiempo que jugué Outlast y este tipo de juegos de terror Pero como aventura así de exploración What the fuck ¿Me metí así dos o qué onda? Ok ¡Ahorita, perro! ¡Ahorita, perro! ¿Qué te abras? A ver, ¿qué hay adentro? Nada Ok Este, uf Oh, 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 oh What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck, hermano Ah, qué extremo, viejo Ok, hasta ahorita solo es como que de repente como que es como A ver, chico, cuidado Supongo que ya más adelante ya nos vamos a A Ya se nos va a salir el mojón, ¿no? En pocas palabras Ropa Pues sí, imbécil, que más querías que hubiera en un armario, por el amor de Dios Pues ropa, chico Ropa Otros niños le animaban Coriaban su nombre constantemente, cada vez más rápido Instándole a hacerlo Realmente voy a hacerlo Pensó el muchacho Y golpeó a no sé qué Bueno, chicos, aquí voy a dejar el video de hoy Quedó 16 minutos Espero que me lo dejen subir a YouTube Pero bueno, chicos Espero que se ha gustado el video Yo soy pino táctico Bien, somos con más personas Ya creo que mañana No Sí No sé si este es el último video O todavía falta un video mañana No lo sé Pero bueno, espero que se ha gustado el video Y... 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 Bueno, bueno 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 Chao Chao, dije Chao, perro Chao, chiquito Chao, dije Los quiero mucho Adiós Chao Chao Gracias.